Gracias por ver el video 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 Gracias de verdad de corazón Por darme esta oportunidad De estar aquí en Ícaro Y bueno Sobre todo Dar recuerdos a tu padre Y a tu madre Que son realmente impulsores De una actividad en la granja Que desde luego no hay escritor Que no quiera venir a la granja Te lo puedo asegurar Lo hablamos además Lo comentamos mucho Oye ya has pasado por la granja No no estoy a punto de ir O sea es como si fuese El pistoletazo de salida Lo que nos da suerte Y además Yo soy una persona Que tengo que hacer Determinadas cosas Siempre al comienzo De determinadas cosas Para sentirme a gusto Y segura Así que de verdad Muchísimas gracias Bueno mirad Antes de empezar A presentaros A ABA Y a Luis Miguel Yo ya quiero que os metáis Bueno estaba sonando Fran Sinatra Su voz Como telón de fondo Pero yo quiero Ya empezar a poneros Alguna foto Esta es ABA Lavinia Gardner Esta mujer Llega a España Con 30 años Recién cumplidos Aquí en esta foto Tiene alguno más Y de todas formas La gente En los años En esos años Parecían mayores De la edad que uno tenía Si veis la foto De vuestros padres Seguramente Veréis que parecían Ya personas mayores Bueno pues ABA Llega con 30 años A España Entonces En esa bajada De avión Ya en Barajas La están esperando Como tú bien sabes Que ya empezaba A ver ese libro Pues la están esperando Personas De la embajada americana Entre otros Una amiga suya Ella viene Por esta amiga Por descansar Tres semanas En España Por liberarse De todos los monstruos Que ella se ha traído De ese rodaje Eterno De Mogambo En África Han sido 18 meses Donde le ha pasado De todo O sea Ha estado a punto De matarla Un ridoceronte Una pantera Entró en su En su Tienda de campaña No solo eso Ocurrió que Claro 18 meses Se enamoraron Entre ellos Pues Clark Gable Se enamoró De Grace Kelly Ella estaba Como en el vértice De los dos Y siempre que se enfadaban Le decía Clark Gable Por favor No sé dónde está Grace Y se pone ¿Qué quieres? Que me meta en la jungla Que me meta en la selva Para que yo Tal Bueno En fin Ella era muy bromista Y se encontró aquí Con otro bromista O sea Que fue Luis Miguel Pero bueno Ella Realmente Era una mujer Que como os digo Llegaba Llena De cosas tremendas Decisiones Terribles Que tuvo que tomar En un momento determinado Y aunque John Ford El director De Mogambo Le dijo Que no se preocupase Porque no se le iba a notar El embarazo Ella se queda embarazada Toma una decisión Y esa decisión Su Su marido Católico No se lo perdonó No se lo perdonó Cuando se entera Pues se produce Un cataclismo Entre ellos Pero ya el matrimonio El tercero Estaba 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 roto Estaba Estaba ya bastante Resquebrajado Entonces Esta mujer Con esa mirada A mí me parece Que es Una mirada triste Es una mirada Como Nostálgica Durante todo el libro Da la sensación De que ella quisiera ser Quien no es Ella viene Envuelta De fama Y resulta Que lo que añora Es La vida corriente Y entonces Ella que iba para secretaria Y se estaba preparando Para ello De repente Una foto En una tienda Que podía ser Ícaro Pues le cambia la vida Porque De repente Se fijan en ella En la Metro Goldinmeier Y entonces Ya trastocan su vida Ella que era Una mujer con mucho acento De Carolina Del norte Cuando ella se presentaba Decía Me llamo Eva La línea Gatna Decía O sea Hablaba Hablaba Mucho acento Entonces ¿Qué la hacen En la Metro? Pues primero La quitan el acento En segundo lugar La convierten En una señorita Ella era Una Una mujer De No solo era de campo Es que era Ella estaba acostumbrada A jugar Con chicos Y sus formas De moverse Y de andar Y sus juegos Eran masculinos Entonces La tienen que convertir En una señorita Y entonces La quitan Todo lo que era Auténtico en ella Y la convierten Ella dice Me convierten En una estrella Pero yo no me reconozco Como estrella Entonces esta es La eterna pelea Que tiene Abagander En un determinado Momento La convierten En lo que llamaron Al modo de eslogan El animal Más bello Del mundo Aquí la veis Yo no sé Si hoy Nos parecería La mujer Más bella Del mundo Pero os puedo asegurar Que es que las fotos La hacían Poca justicia Tenía unos ojos Verdes Impresionantes Tenía un carácter Absolutamente Cercano Amable Muy simpática Era una mujer Muy cercana Todos los que la han conocido Han dicho Era encantadora O sea Una mujer Que nada tenía que ver Como te imaginas A esas estrellas Inaccesibles No, no, no Era una mujer Cercana Divertida Le gustaba ir descalza Pero provocaba miedo En los hombres Los hombres Sí que la consideraban Un animal tan bello Que tenían curiosidad Al acercarse a ella Y cuando ya Querían algo más Con ella Entonces Se ponía enferma Porque ella decía Que los hombres Nunca la trataban Como De igual a igual Que solo se fijaban En su belleza Y un poco Lo que dijo Rita Hayward ¿Os acordáis? Que decía Se acuestan Con el personaje Y se levantan Con O sea Se acuestan Con Rita Hayward Y se levantan Con Margarita Cancino Y claro Por lo visto Hay un choque Porque ellas Son de carne y hueso Llenas Por ejemplo Nuestra querida Abba Está llena de miedos Llena de temores Llena de complejos Esta mujer Estaba llena de complejos De verdad Parece mentira Pero Para que veáis Que no todo es la belleza Aquí la tenéis Esta es una de las primeras fotos Que le hizo la Metro Y es una mujer Yo la veo Aquí hasta Muy Muy virginal Aquí es el inicio De ella Ella viene De una familia Muy victoriana Para que os hagáis una idea Los más jovencitos Que estáis aquí Cuando ella salía Y volvía del colegio Con un chico Su madre Directamente Les daba escobazos Pero escobazos A los chicos Muera de aquí Además Voy a intentar chillar menos Porque es que a lo mejor No hace falta No sé si se oigo así Si hablo así ¿Me oís? Uf Pues estaba haciendo un esfuerzo Madre mía Es que como no me oigo Este es el defecto Que tengo Que pega unos berridos Si no hace falta Bueno Pues ella aquí Está en ese inicio De vida profesional Donde Bueno Su madre La condiciona mucho Ella realmente Pues eso Cuando Su madre le ha pillado Dándose un beso En La puerta de su casa Con algún chico La ha dejado encerrada En casa Muchísimo tiempo Para que se le pasaran Esos amores Por ese chico Porque No Decía que no podía besar A nadie Si no iba A casarse con él Y entonces Ella recibe esta educación Y entonces Tiene hasta cierto miedo Hacia los hombres Lo digo Porque luego parece Inexplicable Que pase de un extremo A otro Que ya veremos Luego a lo largo De esta charla Pues la evolución De Abba Pero aquí Tenéis a una Abba Llena de ilusiones Una Abba Que llega a Hollywood Viviendo En un apartamento De mala muerte Con su hermana mayor Todo el día Y la noche Comiendo pollo Porque no tienen dinero Para comprar otra cosa Entonces No todo En las estrellas En los inicios Es maravilloso Lo digo porque Recuerdo Como llegó aquí Imanol Arias Del País Vasco Que Dice que Está dormía En el metro O como Han llegado Tantos actores Arturo Fernández Por ejemplo Que miraba Las chaquetas Que no se podía Comprar En los escaparates Diciendo Algún día Me compraré yo Algo de esto No es fácil El camino Para nadie Pero para un actor Cuando ya le vemos En las películas Pensamos Esto es Qué fácil La vida Que han tenido Yo desde luego No la envidio Absolutamente nada De verdad Porque Ella Realmente Los inicios Son terribles Porque la contrata La metro Por guapa Pero cuando abre la boca Me dicen que se calle Porque no sabía hablar Y entonces Los primeros papeles Son de una palabra Y esos papeles Son dificilísimos O sea El decir una palabra O una frase ¿Qué quiere el señorito? Cualquier actor Al que pase por aquí Con un libro Pues os dirá Que cuando hacen una frase Es mucho más difícil Que cuando tienen ya Un papel un poquito más Más largo Bueno pues Ella Llega a Hollywood Llena de De ilusiones Llena de De entusiasmo Pero con pocas oportunidades Porque la consideran Una paleta O sea Realmente Humphrey Bogart La trató siempre La llamaba La gitana De De Grafttown Que es de donde ella nace Entonces No sé O sea La consideraba No sé Siempre estaba Criticándola No la perdonaban De donde procedía Que era un ambiente Muy humilde Y entonces Siempre tuvo que estar Peleando con ese ambiente De Hollywood Donde Las estrellas Ya estaban Muy Muy En fin Instauradas En su pedestal ¿No? Entonces Ella llega a Hollywood Y de las primeras veces Entra en un estudio Y ve que está Mickey Rooney Grabando Una película Entonces Mickey Rooney Nada más verla Lo que quiere es salir con ella Entonces ella Con esa educación victoriana Lo primero que le dice Es que no Y siempre le dice Que no Que no Que no Y Mickey Rooney Que hasta ese momento Era el niño El eterno adolescente De Hollywood Lo que Le extrañaba Que alguien le dijera Que no Y esa es Ava Lo digo porque Luego Mucha gente La ha llamado De todo Pero ella Cuando llega a Hollywood No quería saber Nada De nadie Y se fija Mickey Rooney En ella Ella no se enamora De él Pero la persigue Tanto La regala Tanto La hace tantos En fin Tantos Para bienes Tantos regalos Tantos restaurantes Que al final Un poco Por el ambiente Y todo el mundo Diciéndole ¿Cómo estás? Estás loca Estás loca Al final Se acaba casando Con Mickey Aquí la veis Fue de las primeras mujeres Que se pusieron Un bikini Y era una mujer Realmente Tenía un cuerpo Espectacular Hay que decir Que es de las mujeres Más proporcionadas Que a Hollywood Aquí la tenéis En la oda Con Mickey Rooney Ella no había tenido Relación Con ningún hombre Por lo menos Eso es lo que dice Ella en su biografía Y se casa Ya veis Que no solo Se casa con Mickey Se casa con la madre De Mickey Que está ahí Asomando la cabeza Como diciendo Che Que aquí estoy yo Bueno Pues Fue Tormentoso Duró nada más Que dos años Y fue terrible Su experiencia La verdad Ella Una vez Que se casa Con Mickey Mickey empieza ya A ser infiel Con todas las mujeres Que pasan Por el estudio Donde está rodando Entonces Ella empieza a beber Aquí Mickey Rooney Le enseña Todas las artes Amatorias Ella encuentra Que en la cama Se encuentra Muy bien Muy bien Y muy a gusto Y dice No entiendo Por qué Mi madre Me prohibía Todo esto Y de repente Pues empieza a beber Y entonces Se convierte En una mujer Que ahoga Sus penas En Con el alcohol Dura dos años Decide separarse Y ya le da Hollywood Dos papelitos más Tres Cuatro Incluso ya Empieza A hablar Se fijan En ella Empieza A hacer Películas Basadas En novelas Que son Éxitos Best seller De Ernest Hemingway Y empieza Ya A tener Un nombre Pero todavía No es muy conocida Y aparece Un músico Un músico Que es Muy conocido Allí Aquí yo creo Que menos Un músico De jazz Toca el clarinete Y Se llama Arti Show Y Arti Show Se casa con ella Ya veis Ella que siempre Soñaba casarse De blanco No consigue Casarse de blanco Se casa Porque Arti Show Al final Se casó Ocho veces Entonces Pues Arti Show Se casa con ella Y qué le pasa Pues que nada más Casarse con ella Lo que os decía De Rita Highward Que se levanta Con Abba Lavinia Gardner Entonces Arti Show Lo primero que hace Es querer convertirla En una intelectual La lleva A una librería Como Ícaro Coge todos los libros Que ella no quiere Porque ella Ay me gusta esta historia Por favor ¿Cómo puedes leer Estas basuras? Luego una de las Escritoras De esa basura Se convirtió En mujer De Arti Show Pero en ese momento Critica lo que le gusta Ya leer Y le pone Todos los clásicos Encima de De la mesa Y le dice Si no te lees esto Serás una burra Toda tu vida Y ella Se aburre Muchísimo Y como empieza También su marido A serle infiel Pues no solamente Se sigue refugiando En la avenida Sino que se refugia En el psiquiatra A partir de ese momento De su relación No os preocupéis Porque yo no os destripo Es el inicio Todavía no ha aparecido aquí Luis Miguel Domínguez Aquí ella empieza A ir al psiquiatra Porque lo primero Que hace Arti Show Es convencerla De que ella no vale nada Que es una auténtica Porquería Que es un cero A la izquierda Que solo es guapa Pero que no tiene Ni Que tiene serrín En el cerebro Y ella se llega a creer Que no vale nada Por eso os decía Al principio Es una mujer Llena de complejos Todos los complejos Se los pone Arti Show Que la hace La convence Para sentirse Que no es nadie No vale nada Ella en un determinado momento Se harta también De Arti Show Y se casa Por tercera vez Con un hombre Que aparece en su vida Y que la vuelve loca Este hombre Que es el que estaba sonando Aquí En la librería Que es Fran Sinatra Aquí cuando ella Conoce a Fran Sinatra Fran Sinatra Está En horas bajas No le contrata a nadie Dicen que ya no canta bien No le contratan Para las películas Total Que Se casa Con un hombre Absolutamente conflictivo ¿Cómo llega este matrimonio? Bueno Este matrimonio llega Después de haber venido a España En una primera visita Ya ha conocido a Fran Sinatra Y De repente Pues Fran Sinatra Está Casado Con Nancy Sinatra Y le dice ella Yo Si tú estás casado Yo no quiero saber nada de ti Pero va detrás de ella Va detrás de ella Va detrás de ella Total Que Fran Sinatra Inicia El proceso De separación De Nancy Pero como era Un matrimonio Idílico Para la prensa americana La ponen Verde Y los críticos La maltratan Nada Va Garner Empieza El maltrato En la prensa Va Garner Que yo creo que Si hay una figura Maltratada Es Abba Se ha dicho De todo de ella Y nada bueno Bueno pues Empiezan a decir Que ha roto un matrimonio Que tal Bueno pues Total Fran Sinatra Se separa Y decide Cuando ella viene a España Y tiene un idilio Con Mario Cabré Que es un torero Que de repente Sale Porque Mario Cabré Si que cuenta En la prensa Que ha estado Con Abba Y que está enamorado Y que ha hecho Unos poemas Hacia ella Y tal Lo cuenta la prensa Eso le llega Fran Sinatra Fran Sinatra Se presenta En España En Girona Y monta una Que no os podéis Ni imaginar Y entonces Ella le dice Pero a mí Que me tienes que contar Si tú estás casado Entonces es cuando Él agiliza Todo 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 Se separa Y se casa con ella Bueno aquí Veis este matrimonio Que tampoco Se viste de blanco Que ya era la ilusión De su vida Vestirse de blanco Estos son los tres hombres Previos A este terremoto Que sucede en España En el inicio De mi libro Pero bueno Estas fotos Os ilustran El previo Al conocimiento De Luis Miguel Dominguín Aquí está Howard Hughes Que uno de Bueno En concreto Tú mismo me decías Que estaba siempre Detrás de ella Siempre Howard Hughes Era Un gran magnate Que hizo de todo Fue aviador Empresario Hizo cine Dirigió películas Y siempre Estaba pidiéndole El matrimonio A Wagner Jamás Se quiso casar Con él Y jamás Tuvo nada Que ver con él Aunque Lo intentó Por activa Y por pasiva Este es el ambiente Que ella deja Antes de llegar a España Y es Estos tres protagonistas Que desde luego Yo creo que ha sido Una de las mejores Interpretaciones De ella En Mogambo Entonces ahí veis A Clark Gable Entre una morena Y una rubia Aparece Don Hilarión Pero Pero bueno Ella cuenta Muchas anécdotas De este rodaje Y están en el libro Aquí entramos ya En el mundo Dominguín Bueno ¿Cómo era Luis Miguel Dominguín Antes de conocerla A ella? Bueno Luis Miguel Desde los cinco años Quiso ser torero Un poco como Los toreros Que conocemos Como el Juli A mí El Juli Es de los que Yo he visto Torero de Arma Desde Bás Chiquirín ¿No? Bueno pues Luis Miguel Que le tenéis Es justo El que está Justo aquí A ver Espera Este es Luis Miguel Este es Pepe Y este es Domingo Este es Chocolate Lo digo porque No sé si has llegado A Chocolate Todavía no Este es Chocolate Que tiene mucho que ver En el libro Y este es El entorno El entorno El padre De la saga Dominguín El padre Es divertida Su vida Porque Nace en Quismondo Y allí en Quismondo La pobreza Era extrema Su madre Robaba melones Su padre Vivía De los pocos trabajos Que le salían Y la madre Que la llamaban La abuela Bicicleta Porque hoy Estaba aquí Pero Tres horas después Estaba No sabían Cómo llegaba Que era andando Por eso le llamaban Bicicleta Porque decían Parece que iba en bicicleta Iba Se presentaba En cualquier pueblo A buscar a su hijo Que estaba toreando Y ella no quería Que fuera toreando Y le decía Para casa Para Quismondo Entonces Este hombre Es el que saca A la familia De la miseria De la pobreza Más absoluta La guardia civil A la madre De Domingo O sea Del padre De Luis Miguel Pues siempre La tenían En el calabozo Porque estaba siempre Robando Robando melones Naranjas Para que comieran Sus hijos Ella paría sola En un reclinatorio Y tuvo hasta diez hijos O sea Imaginaros Que mujer Que no iba Ni a médico Ni nada Ella misma Cuando ya se oía Al niño llorar Pues ya hacía pasar A su marido Y al resto de la familia O sea Era una mujer Muy valiente Bueno Pues esa mujer Que se opone A que Domingo Sea torero No lo consigue Domingo Se da cuenta Que lo único Que les puede sacar De la miseria Es torear Y tener éxito Entonces bueno A eso se dedica Y cuando nacen Sus hijos Resulta que Todos sus hijos Son toreros Sus hijas Evidentemente En esa época No había mujeres Torero Entonces sus hijas No Pero Domingo Hijo Pepe Y Luis Miguel Son toreros Su hija Carmina Se casa con Antonio Ordóñez Que es el padre El abuelo De los Hoy Rivera Tanto Cayetano Como Fran O sea Que Luis Miguel Es tío abuelo De Fran Rivera Para que nos situemos Bueno Pues En este ambiente Taurino Nace Luis Miguel Domingo Entonces Es una familia Que ya Manejan dinero Pero no demasiado Porque el padre Se arruina Se arruina Más de cuatro veces Entonces Tienen dinero Pero lo gastan Lo invierten En corridas Lo invierte Él se convierte En empresario Y a veces Le sale bien Y a veces Le sale mal Ellos no pasan La guerra en España En cuanto Llega a la guerra Sale con sus hijos Por Portugal Allí empiezan A torear los hijos Y se van a América Y en ese viaje Por barco a América Bueno Es como de película De En fin No os podéis imaginar La odisea Que pasan Hasta que llegan a América Porque no tienen para comer En fin Es una odisea Les pasa Les pasa de todo Pero al final Triunfan en América O sea Que ellos Conocen el triunfo Los hijos En América Y eso que eran Jovencísimos Bueno pues Aquí le vemos A Luis Miguel Que era Si hay algún taurino ¿Hay algún taurino por aquí? No es una novela de toros Pero bueno Es un torero Que le llaman Torero largo De mucha técnica Claro ¿Cómo no va a tener técnica? Desde los cinco años toreando Aquí le vemos Vistiéndose De torero Y uno le ve así Y dice Pero si parece un tirillas Bueno pues Este tirillas Tenía a las mujeres Locas Pero locas Era Era una mezcla Entre Don Juan y Hamlet Decía Decía Hemingway Aquí vemos Que está A punto de salir A torear Fumando Y esto Yo sé que alguno Hasta se fuma un puro Pero Ahora ya casi Los nuevos toreros Menos talavante Yo creo que todos Salen sin fumar ¿No? Aquí le vemos Con Hemingway Siempre Aunque no tuvo estudios Luis Miguel Siempre se rodeó De intelectuales Y entonces Hemingway Formó parte De sus Amigos El premio Nobel De literatura El Justo además En estos años Que yo narro Al final Es cuando le dan El Nobel Y él Llevaba 20 años Sin venir a España Pero Cuando yo comienzo La novela Llega a España Los San Fermines Después de 20 años De no pisar tierra Española Aquí le vemos Con otro de sus Amigos Es Pablo Picasso Entonces con Pablo Picasso Tuvo una Una relación Muy fuerte Muy potente Tan potente Que una de sus hijas Se llama Paola Pablo Picasso Y Fueron En el inicio Del libro Pues Es el encuentro Entre Picasso y él Picasso no quería saber Nada de él Porque sabía De su relación Con Franco Y Picasso Estaba en las antípodas No podía ni ver A nadie Que tuviera relación Con Franco Pero le empiezan A hablar de Luis Miguel Y tanto Y tanto Que es un personaje Libre No tengas esos prejuicios Que si se lleva bien Con Franco Pero a la vez Está sufragando Al partido comunista Clatestino Porque su hermano Era del partido comunista Entonces Un personaje tan contradictorio A Picasso A Picasso Le llamó la atención Y luego Alguien que Todo el mundo Cuando llegaba a Francia Y estaba Picasso En la barrera O en Sí O en uno de los tendidos Pues le brindaba un toro Y Luis Miguel Cuando le decían Todo el mundo Eso desaparece Se interrumpe Para siempre Nunca más volvieron A estar juntos Aquí vemos A un Luis Miguel Fumando Fue muy fumador Toda la vida Y le vemos aquí Con Lauren Bacall Lauren Bacall Tiene que ver Con la novela Porque era La mujer De Humphrey Bogart Y justo En este momento Que yo narro Humphrey Bogart Que rueda Una película Con Abba Gander Resulta que está Con la peluquera Del rodaje En estas cosas De Hollywood Lo digo porque Ya hay niños Adolescentes Bueno Aquí vemos A Gary Cooper Que no estaba En los cielos Precisamente Estaba con un capote En la mano En la finca De Luis Miguel En Villapaz Entonces Él Tenía un imán Para todos los americanos Y todos los actores Actrices Entonces siempre Se ofrecía Iban Porque como les hablaba De tú a tú No era un hombre Que tuviese Decía Abba Gander Es que lo que me gusta De Luis Miguel Es que no me mira Como de abajo Arriba Sino que me mira De igual a igual Porque tan importante Ser como yo Entonces esa Relación entre iguales A los que eran Muy conocidos En aquel momento Pues les gustaba Porque Oye También eran seres humanos Les gustaba Que no se dirigieran A ellos siempre Como Oh Está aquí El grande El grande De la pantalla Es muy curioso Porque Gary Cooper Que medía casi dos metros Salió en esta tarde A torear Con el amigo De Dominguín Que medía un metro Lo digo para que Para que veamos Que Luis Miguel No tenía ningún prejuicio Ni de color De las personas Fue de los primeros Que se enamoraron De una mulata Y la trajo a España Antes de conocer Era grande Y aquello En aquella España Que no venía Ni un turista En ese momento Pues era rarísimo Y No tenía prejuicios Y Ya veréis Aquí está con su íntimo amigo Que medía un metro Que no tenía Posibilidad De vestirse Con pantalón largo Y siempre Iba con bombachos O pantalón cortito Y Le provocaba Muchas anécdotas Porque iba Por la calle Con él Y Se ponía a fumar Un puro Su amigo Don Marcelino Y La gente por la calle Por Dios No le da usted vergüenza Que vaya el niño Fumando un puro Y entonces El niño no ve Es como contestaba Que tenía Una mala lengua Y Señora Si usted supiera Que yo tengo Bueno En fin En fin Nada Nada Lo dejamos ahí Hay que leer el libro Pero bueno Aquí les vemos Don Marcelino Es un personaje De verdad Curiosísimo Porque estuvo ligado A Luis Miguel Toda su vida Aquí no No lo cuento Pero Llegó a vivir Tan cerca De Luis Miguel Que le puso Luis Miguel En su dormitorio Una cunita Están dormiendo Una cunita Y Es que eran muy amigos Don Marcelino ¿Por qué es tan importante En su vida? Porque Luis Miguel Aborrece estudiar Pero ¿Qué hace Don Marcelino? Que era bibliotecario Le da todos los libros Imprescindibles Le dice Tienes que leerte esto Tienes que leerte lo otro Volvemos Héctor A los libros Qué importancia Fíjate Tuvieron En la En la vida De Luis Miguel Que Luis Miguel Es uno de los hombres Que hacen callar A los más intelectuales Por lo que sabía Gracias a los libros Proporcionados Por este hombre De un metro Y poco Don Marcelino Don Marcelino Aquí Tiene mucho Mucha Mucha historia Porque se lleva muy mal Con su Hermano Domingo Domingo Ya os he dicho Que era del partido comunista Y Don Marcelino Era de falange Entonces Están permanentemente Usted es un rojo Usted es un Mierda Usted es un no sé qué Bueno Aquí Hablan muy mal Pero es que Es que se hablaba muy mal Aquí vemos En otro momento A un Franz Sinatra Que no para de De Aquí Si le veis Es demasiado Joven todavía No es la imagen Que tenemos De Franz Sinatra Yo le veo Atractivo La verdad es que Tenía unos ojos Yo creo que Muy bonitos Y Abba Gardner Aquí Con su amiga Lana Turner Que tuvo una relación Antes con Franz Sinatra Le comunica Que es lo que Le resulta atractivo De Franz Sinatra Y no lo puedo reproducir Aquí De verdad Hay niños Pero Vamos Ellas tienen Conversaciones Muy sueltas De Por lo visto En fin Estaba Bien dotado Estaba bien dotado Entonces Lo dice Lo dice Mucho Ella Bromea mucho Con eso Y luego dice Que no es tan importante Porque Evidentemente Nos sale bien La relación Oye En que coger ese móvil No No te preocupes Que el mío sonará Ya verás Bueno Aquí Nunca suena Siempre suena Cuando Nada Nada Mientras no suene Que a mi madre Le pusimos Un Perdonar Un paréntesis Como nunca encontraba El móvil Le dijimos Mira Mamá Te vamos a poner Un móvil Con la sintonía De Toreador Entonces De repente Un día Vamos a ¿Dónde está mamá? No ha ido a misa Vamos a buscarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de repente En mitad de la misa Empezamos a escuchar Toreador Y mi madre No dándose por enterada Yo creo que le dio Tanta vergüenza Que sonara el toreador Como diciendo No, no Si no tiene Si este no es mío Este no es mío Bueno Aquí le tenéis Este sí que es el ambiente Que se me escribe En la novela Ahí está Lola ¿Eh? ¿Alguno ha dicho Lola Flores? ¿No? Sí Bueno pues ahí está Lola Que Lola no sabía inglés Pero mirarla Estaba ahí Sin intérprete Y sin nada Estaba suelta Estaba suelta Ahí con Fran Sinatra No le hacía falta La mímica era muy importante Bueno pues Abba Fran Sinatra Y Lola Fueron un trío Importante Y en la novela sale Lola Pues porque Lola Despuntaba ya Como un ser Original Un ser único Y Presenció muchas broncas Con Fran Sinatra Y Abba Y algunas Las ha contado En alguna biografía Y yo Desde luego La he transcrito aquí Porque me parecía Me parecía interesante Lola es una persona Yo que la he conocido De verdad fue Grande Grande O sea es de las personas Irrepetibles Y yo creo que los dos personajes Que yo os propongo hoy aquí También eran Irrepetibles De verdad Bueno Se llevaba muy mal Abba Gander Con Fran Sinatra Y ya ella le pide Los papeles del divorcio Y no se le ocurre A Fran Sinatra Más que regalarle Dos perros Para que constantemente Se esté acordando de él Oye Y efectivamente Los perros le hicieron Plantearse Si no deberían Separarse de él O sea aquí está Con uno de ellos Con trajes Aquí vemos a Abba Rodeada de De periodistas Siempre La prensa estuvo Muy pendiente De sus pasos Ya os digo Que la maltrataron Siempre Menos en España Por eso En España En aquella época Los periodistas No era como ahora Que somos malísimos En aquella época Los periodistas Estaban con ellos En los festejos nocturnos Con Lola Con tal Y se callaban Lo que veían No lo contaban ¿Qué verían? Dios mío En aquellas noches Bueno pues Los periodistas españoles Pero no contaban Nada de esta relación Y por eso Mucha gente Ha pensado Que Abba Gander Y Luis Miguel Tuvieron un Un afer Una noche Oye Duró más de dos años Esta relación Entre los dos Y pasaron muchas cosas Y pudieron acabar juntos Lo raro es que Ella no le dijera Que sí a Luis Miguel Sinceramente Aquí vemos En una de las muchas Corridas de toros Y esta es una de sus Grandes amigas Esta amiga Se llama Se llama Dorín Grand Es una de las familias Americanas Que se instalan en España Que hacen muchísimo dinero En España Y que Bueno pues que Cada vez que venía Abba Pues iba a su casa Entonces Dorín Tiene Tiene mucha importancia En este libro Y aquí la vemos a ella Vestida de flamenca Bueno Ella según Aterriza en España Conoce a Luis Miguel Ella le dice No español Y él le dice No inglés Pero dio igual Dio igual Porque realmente Tuvieron una atracción Que yo no sé Si a alguno de vosotros Os ha pasado Pero a veces ocurre Que te cruzas Con alguien por la calle Sobre todo pasa ¿Qué años tienes? 17 Con 17 A mí me pasaba Que me cruzaba Con un vecino Que no Vamos yo no sabía Ni su nombre Ni nada Pero me cruzaba Ay Ocurría algo Ocurría algo Nos mirábamos Tal Era todo muy intenso Muy fuerte Luego en cambio Le conocí Y Se desmoronó Porque me pareció tonto Dijo Hola ¿Cómo estás? Dije Dios No No Adiós Salí corriendo Entonces bueno Aquí no Aquí se conocen No salen corriendo A química Al principio Porque todavía No se entienden Demasiado bien Aunque Luis Miguel Chapurrea El inglés Algo Aunque juega con ella Le dice no inglés Pero Pero Se hace entender Se hace entender Y ella Viene a la feria de abril Y ni corta ni penzosa Se viste Se viste De flamenca Aquí la vemos Con Con Elana Tárner Que En el inicio Del libro Empiezan a rivalizar Con Rivalizan entre ellas A ver Quien acaba Con Luis Miguel Porque Lo conocen A la vez Pero aquí Vemos quien ganó En esa rivalidad Y aquí Les vemos Yo creo Que aquí Ellos se sintieron Tan felices Tan Tan Iguales Los dos Con ese Amor por el campo Ese amor Por lo sencillo Aunque estaban Siempre rodeados De gente Eran personas Bastante Solitarias Y Se encontraron Muy bien Y Y Pudo haber sido La historia De otra manera De verdad Pudo haber sido De otra manera Pero El destino Quiso que Se quedara Nada más Que En dos años A mucha velocidad Luis Miguel Tuvo una acogida Y en estos dos años Que estaba En España Yendo y viniendo A rodajes A Londres A Roma Pues De repente Van a ver Muchas corridas Él le explica Y le cuenta Un poco Cómo es El mundo Del toreo Pero Ya veis Lo serio Que está él Es que él Yendo torear A sus compañeros Se quedaba Calladísimo Porque sabía Que se fugaban La vida Ella hizo Un guiño A España Haciéndose esta foto Vestiéndose Con un capote De torero Un capote De paseo Aquí le vemos A él En Cannes Porque acude Al festival De Cannes Donde se presenta La película Bienvenido A Mr. Marshall Y entonces Hay un episodio Y un capítulo Yo creo que Muy divertido Donde sale Luis García Berlanga Esposado Del festival Camino De la Gendarmería Porque los americanos Le han denunciado Porque no se le ocurrió Otra cosa Que tirar billetes De dólar Con la carita De Pepe Y aquello A aquello Les pareció Un sacrilegio Y le denunciaron Y salió detenido Aquí está Luis Miguel Que se Que se desvivía Entre dos amores Entre Las mujeres Y los toros Él decía Que se hizo torero Porque las mujeres Le admiraran Y le aplaudieran En las corridas O sea Realmente La mujer Fue importante En la vida De Luis Miguel ¿En qué corridas? Dime, dime ¿En qué corridas? ¿En qué corridas? ¿En qué? En la que lo admirara Bueno Él Bueno En las corridas De toros Y en otras Pero vamos Bueno Aquí la vemos Rodando El Rey Arturo Los Caballeros Del Rey Arturo Ella aborreció Esta peli Porque decía Que solo sonaban Armaduras Y su papel Era cortísimo Y no aparecía Nada más Que a los 40 minutos De sonar Armaduras Y Aquí ya Había conocido A Luis Miguel Y durante este rodaje Le pide a Luis Miguel Que la acompañe Y Luis Miguel Está durante todo este rodaje Con ella Aquí Vemos a una persona Muy importante En Sus vidas Y es Orson Welles Orson Welles No solo fue amigo De Luis Miguel Ya sabéis Que luego Fue muy amigo De Antonio Ordóñez Hasta tal punto Que está enterrado En la finca De Antonio Ordóñez Lo sabíais ¿Verdad? Pues Si se hicieron Al final Fue más amigo De Antonio Ordóñez Que era rival O sea Se llevaban A matar Luis Miguel Y Antonio Ordóñez Orson Welles Tiró hacia Antonio Ordóñez Y bueno Pues al final Fueron tan amigos Que sus cenizas Descansan en ronda Aquí vemos Bueno Ava Con Una Isabel II Muy joven ¿No? Nos parece muy joven Pero ya estaba Con sus bolsitos Ya vemos Que esos bolsitos La gustaban Desde siempre Aquí está Este Delgaducho Y larguilucho Luis Miguel Que tenía un imán Para las mujeres Y ya Entre ellos Había algo más serio Y ya veis La hermana De Abagander No por el hecho De ser del mismo padre Uno Es tan agraciado Su hermana Papi No era agraciada Dicho por Luis Miguel Pero era una Gran mujer Mucha complicidad Hubo entre ellos Química Física Matemáticas Aquí en Villapaz Siempre estaban Rodeados de amigos No les gustaba Estar solos Siempre en compañía Y vemos a Hemingway Al fondo Pues compartiendo Con ellos Tantas Tantas horas ¿No? ¿Quién presenta A quién? Pues Tenía que haber sido Ava Que había interpretado Tantos papeles De Hemingway En La gran pantalla Y no Fue Luis Miguel Quien presentó A A Hemingway Y en una situación Muy Muy curiosa Presenta a Hemingway Cuando ella tiene Un Cólico nefrítico Ella piensa Que se está muriendo Lo está pasando Tan mal Que Luis Miguel Se entera Que está Ernest Hemingway Por Madrid Y se va a buscarle Para presentarle A Ava Y a ver si Ava Mejora Porque estuvo Durante muchos días Muy mal Y se hicieron Muy amigos Íntimos Ava y Hemingway Fueron amigos Ella le llamaba papá Y él a ella hija Y se Vamos Tuvieron una relación De amistad Siempre Esta es Ava Ava el natural Pues Ava Siempre Poniéndose cómoda A lo raro es que Este calzada Porque siempre Estaba descalza Como La condesa Descalza Que Se pensó Que esa película La hicieron Pensando En Ava Que tenía tendencia A ir siempre Descalza Por la calle Iba con los zapatos En la mano Y esta es Ava Lavinia Gander Que era una mujer sencilla Ella lo que quería ser Era una mujer corriente Todas las mujeres Soñando con ser Ava Gander Y ella soñando Con ser una señora Corriente O sea Esta es la realidad Aquí la vemos Rodando La última película Que sale en el libro Que es la condesa Descalza Aquí es donde Humphrey Bogart Tiene papel con ella Y Humphrey Bogart Se la hace pasar Muy mal Está constantemente Diciendo A Mankiewicz Al director Le está siempre diciendo Quiere usted decirle A esta dama Que hable un poco más alto O sea Era un hombre Bastante desagradable Con Ava Gander Aquí les vemos A los dos Ya os digo Eran una pareja Que hubieran sido Yo creo que Un matrimonio feliz Pero que tampoco Hubiera durado Porque Siempre con ella Los hombres Al final Cuando se casaban Decían Que se hacían infieles Dices Mientras sean infieles Siendo amigos No me importa Pero siendo Maridos Pues la verdad Les pagaba Con la misma moneda Sus maridos Ella no se quedaba atrás Y esta es una foto Curiosísima Es que A mí me encanta Esta foto Porque Uno se da cuenta Que la relación Entre ellos Aunque él se casó Con Lucía Bosé Nunca acabó Fue una relación Inconclusa Ella No quiso Casarse Pero fue una relación Que nunca acabó Nunca Tuvieron una relación De amistad Siempre Este personaje Que sale Luis Miguel Abrazándole Ha sido Quien más Anécdotas Me ha contado Del libro Es el único Que vive De esa época Se llama Canito Es un fotógrafo De Toreros Y fue el único Que retrató A Manolete En la jornada De muerte De Linares Y es Las fotos Que tenemos En la memoria De Manolete Son de Canito Son de él Entonces Tuvieron mucha relación Luis Miguel Y él De hecho Él estaba en Linares Porque le había pedido Que le hiciera un reportaje Luis Miguel Y se encontró Con la muerte De Manolete Bueno pues Este hombre Tan curioso Canito Que tiene 102 años Está mejor Que su hijo Que tiene 80 Su hijo de 80 Hay que ayudarle Entre varias personas Y Canito Sale andando Sin ayuda Y sin nada Es un hombre De verdad Fantástico Me ha contado Mil anécdotas Mil 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 Por deciros alguna Pues Por ejemplo Luis Miguel Que era un hombre Muy rápido Era de contestaciones Muy rápidas Por ejemplo En la maestranza Siempre había un tipo Que estaba Era de Antonio Ordóñez Y siempre le estaba Increpando Pero que malo eres Pero al lado De tu cuñado Vete No sé qué Tal Y entonces Luis Miguel Siempre miraba De frente a los que le chillaban Y se quedaba con sus caras Y entonces Paseando por Sevilla Ve que Ese tipo Que siempre le está increpando Está cerrando una óptica Chuchuchuchuchuch Un momento Que me quiero comprar unas gafas Le dice al de la óptica De la óptica cortado Piensa que no sabe Que Luis Miguel Que es él Entonces sube El cerrojo Dice Sí, sí, pase usted Pase usted Por favor Faltaría más Y se empieza a probar Gafas Y una gafa Y otra Pesadísimo El otro Mirando al reloj Que se quería ir Y cerrar Y ya La última gafa Después de media hora Se la pone Oh, esta es perfecta Porque estoy viendo Ese catering Cuando Franco Para muchas Para muchas anécdotas Un resumen Muchísimos problemas A tus padres A tus padres Eso es lo que he pretendido Y os estaría hasta el infinito Y más allá Hablando de la novela Pero yo creo que Héctor Me querías hacer alguna pregunta Y si vosotros queréis Yo quería terminar Diciendoos Fíjate Tenía aquí algo Para contaros De los personajes Pero bueno Mejor lo que me saliese Del corazón Creo yo Bueno Luis Miguel Quiero que veáis En una frase Toda su filosofía Dice Solo entiendo Una forma De enfrentarse A la vida De frente Plantando cara A los miedos Y haciendo aquello Que uno soñó Entonces Me parece Interesante ¿No? Porque Él Esta frase Se la repetía mucho A su sobrina A su prima Mariví Dominguín Que luego Tuvo que ver Mucho con su vida ¿Eh? Que en el que fue Veréis Que papel Tuvo Mariví En la vida De Luis Miguel Pero realmente Cuando ella Tenía miedo Le decía ¿Qué te da miedo? La oscuridad La encerraba Y decía Supera eso Que si superas El miedo a la oscuridad Ya no tendrás Miedo a la oscuridad O sea Él lo que decía Que al miedo Había que enfrentarse a él Era un hombre Que para mí Es el más De los más valientes Que Toreando Porque aquí en el libro Ya veréis Que hace Un pase por la espalda Yo solo lo he visto Hacer en mi vida Un pase por la espalda A un toro Que le pasa por la espalda De rodillas Y por la espalda O sea Estaba Un poco A mí me recuerda Al José Tomás De hoy Este José Tomás Que todo el mundo dice Es que Parece que Que no tiene Miedo a morir ¿No? Pues Con Luis Miguel Pasaba un poco igual Te daba la sensación Todo el mundo Se quedaba asustado Porque decía Este hombre Coquetea con la muerte ¿No? Y se eligió Como el número uno Por chulería Sí También Pero porque hizo En las ventas Un pase tan perfecto Que dijo Esto no lo repite nadie Soy el número uno O sea Él era así Bueno Me pongo a tu disposición Héctor Y a La disposición De todos vosotros Que me encanta Que sea un coloquio Bueno yo sí que Yo primero Te las gracias Por esta tarde Y me gustaría preguntarte Porque bueno Supongo que este Un proceso Bastante extenso Para poder llegar A publicar Este libro Y tiene que haber Un proceso de documentación Que no tiene que ser Nada fácil Supongo Porque bueno Me imagino que Sí en los medios habrá Pero claro Llegar un poco A lo que es la intimidad Lo que es el día a día Tanto juntos De la pareja Eso es lo que cuesta Eso es lo que más No sé si nos puedes hablar Un poquillo de ello Sí No Tienes toda la razón Héctor Porque hay muchas cosas Que estaban La bibliografía Es bastante extensa Porque se ha publicado Mucho de los dos Pero claro Tienes razón Héctor Y de porcas para adentro ¿Quién me cuenta eso? Pues realmente Ha habido Básicamente Han sido amigas De él Jóvenes Que hoy tienen 80 años Gente que Han sido muy generosas Porque Están casadas Y me han contado cosas Que En fin Pero bueno Han sido generosas Conmigo contándome Y luego Canito Os decía Canito Vital Vital Porque es que Es el único De la edad De Luis Miguel O sea que Con vida Entonces Ha sido el que más Lo que pasa es que A Canito Con tantos años No le puedes Hacer muchas preguntas Porque se agota Y entonces Te contaba siempre lo mismo Y decía Ya no salgo de ahí Es como que El disco duro Gira Y de repente Solo te pueden decir Una serie de cosas Y entonces tenía que esperar Pues a lo mejor A un mes después Y O alguien de su entorno Le decía Pregúntale esto Por favor Que Que no lo encuentro En ningún lado Y entonces me decía No lo recuerda No lo recuerda No lo recuerda Y un día me encontraba Un email Que lo ha recordado ¡Ah! Ese día era un tesoro O la misma Lynn Griffith Que sale en el libro De la que hemos hablado antes Que fue la condesa Bueno Es condesa de Romanones Que fue espía Y Entonces también He tenido bastante dificultad Porque en la anterior novela Lynn Pude hablar con ella Tú a tú Pero aquí Lynn ya está muy mayor Entonces Era todo a través De correo electrónico Entonces El correo Es muy frío Yo le mandaba Tres preguntas Y me contestaba una Decía Dios mío Y otra vez Vuelta a otro correo Entonces Ha sido todo un proceso Bastante largo Y luego Aquí sale un periódico Que me resulta curioso Que lo he adelantado Dos años Es lo único Que no pertenece Al año 53-54 Lo he adelantado Dos años Y lo digo ahí Porque me parecía Interesante Meterlo en la trama Claro Domingo Dominguín Dirigió durante Un año Un periódico Comunista Entonces Yo que soy periodista Creía que En la época De Franco Todo era A favor del régimen Y cuando veo Que hay un periódico Que se llamaba El Litoral Que era a favor Del Partido Comunista Y que le pegaban Una somanta de palos A Franco Y a los ministros Pero ¿Cómo es esto posible? Es que no me cuadra Con la censura Entonces me fui a Pontevedra Y pude hablar Con un superviviente Del Litoral Que era el chico joven El becario de entonces Y que hoy es un hombre Muy mayor Y entonces me contó Todo el proceso Y aquí está en la novela Y me pareció tan bonito Como al final Cierran el periódico Pero no por No por comunista Lo cierran porque Se quedaron sin director Fijaros que excusa más tonta Para que no pudieran decir Los americanos Que no había libertad de expresión Y que cerraban un periódico Lo cierran por falta de director O sea Algo un poco surrealista Ya te digo Mucha gente Me ha ayudado Mucho Mucho Taurino Porque aunque no sea de toros Pero huele a Huele a toro ¿Sabes? Pero no es una novela taurina Porque en esos dos años Está convalesciente De una jornada Pero claro El entorno Pero El entorno Es más el que vive Del torero Que 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 esté todo el día toreando Pero bueno Pues Miguel era torero Claro Entonces ¿Y Lucía Bosé Ayudó o no? Pues mira Lucía Bosé No ha ayudado Porque estaba en Panamá Y Lucía No sale en el libro Sale Es el final Como Es la historia De Abagadner y de él En cuanto aparece Lucía Que es el último capítulo Acabó O sea La última palabra del libro Es Lucía Bosé Luego sí que hay un Que fue de cada uno De los personajes Y claro Sale Lucía Y es curioso Yo la he entrevistado Mucho Mucho Muchas veces Es una persona muy cercana Muy cercana La verdad Muy con sus ideas Unas ideas así Que a mí me resultan Muchas divertidas Y siempre amable He rescatado muchas cosas Que ella me decía Del torero Del torero Pero sí que he hablado Con su biógrafa Con Degoña Danguren Cuando he tenido alguna duda Le he dicho Oye Esto Y me decía Ah sí, sí No, no, no Esto Esto era así Asado Tal Pero no No quise Porque es que si Con lo que pesa este libro Si ya me meto en la vida De Lucía Busset Entonces era el libro gordo De Petete No es imposible Posible Acaba con Lucía Me parecía más elegante Por los hijos Están vivos Son conocidos Y a lo mejor Ya las infidelidades De un padre Ya es más Difícil Que antes de conocer A su madre Que pasasen todas estas cosas Y un poco por ellos La verdad es que Lo he acabado en Lucía Sí Porque me No sé Me da la cosa Me da la cosa Conozco mucho a Paola Y digo Caray A mí no me gustaría Que me contasen Que cuando estaba con mi madre Estaba con Abba Es que no dejo de estar con Abba Estaba con no sé quién Estaba con no sé cuál Entonces Me parecía un poco duro No me acuerdo bien ¿Quién le puso El acuerdo a Magarnes De El animal más bello del mundo? Se lo pusieron Los de El director de marketing De la película La Condesa Descalza Que le hizo la foto Esa que hemos visto Que ella estaba como Como un tigre De leopardo Pues entonces La pusieron eso Y a ella Le parecía infame Porque decía Pero por qué Todo el mundo Ya me llama animal Sí, pero Ya esto Siempre todo el mundo La presentaba Estamos con el animal Más bello del mundo La belleza para ella Fue una cárcel Una cárcel Decía que hubiera preferido Ser fea Y Porque Solo la veían En papeles de guapa Aunque al final Ya hizo alguno De mayor Pero la belleza Para ella Al final Fue un lastre Pero bueno Fijaros Qué mujer más Más impresionante Mira si queréis La dejamos Aquí Aquí es Cuando la llamaron El animal más bello del mundo Sí ¿Alguna curiosidad más Por ahí? ¿Y a cuánto tiempo Vio Madrid? Pues ella Ella Compró una casa En la Moraleja Que La llamó la bruja Y Y estuvo yendo y viniendo A sus rodajes Tal No sé qué Y estuvo aquí Pero muchos años Hay mucha gente Hay taxistas Que han llevado a Bagandre ¿Os acordáis del Fari? Sí El Fari llegó a Bagandre Y dijo que no Que no tuvo nada que ver con ella Pues Hay mucha gente Que ha tenido relación con Abba Que se la ha encontrado En una fiesta En un tablao Pero luego Ella se fue a vivir a Londres Y murió en Londres Y murió sola ¿A qué día que ella murió? Pues murió joven Murió a los sesenta y pocos Es que vivió muy intensamente Vivió mucho Y fumó mucho ¿Y gordón? Si a los cuarenta y tanto Ya estaba gorda Tampoco Gorda 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 Pero sí que se deterioró mucho La dieron algún papel Incluso algún papel En silla de ruedas Porque ella Ya tuvo un problema Muy serio De columna De huesos Y murió sola Con su ama de llaves Que le dijo Creo que me voy a Chicago Fijaros Es que ella era así Creo que me voy a Chicago Chicago era el que me muero Y le dijo La señora que estaba con ella Le dijo No, no, no No pienses eso Abba No pienses Sí, sí Me estoy yendo a Chicago Yo lo sé Y murió Tampoco debe decir eso O sea Ella tuvo mucho sentido Del humor Luis Miguel igual La enseñaba Siempre quería Que la gente De la alta sociedad Con la que se trataba Pues Que se escandalizara Entonces Me encantaban Esos momentos tensos Y entonces La enseñó Nada más llegar a España Ella dijo Oh, tal ¿Cómo puedo decir Que esto está rico? Que esto está muy rico Dijo Tienes que decir La palabra que lo define Es cojonudo Entonces ella Pues La presentaban A la señora Tal Y decía Oh, está cojonudo Y entonces Pues Imaginaros vosotros Que habéis vivido Esa época Bueno, no esa época Esa sociedad Pues Pues de repente Se quedaban Como diciendo Pero ¿Qué ha dicho Esta señora? Aquí ¿Sabes? Es que ahora lo vemos Esa palabra No nos parece nada Pero entonces Chocaba En una mujer Y le enseñó Todas las palabras Peores Que se pueden decir Y entonces Siempre Soltaba algún taco Y claro A las señoras El gorro Se le movía Porque Luis Miguel Siempre Siempre estaba Bromeando Bromeando Era una Constante broma De verdad Era un hombre Con lo serio Que es También tenía Muchísimo sentido El humor Por ejemplo Está en Cannes Y le acompaña La azafata Que lo había dejado Todo por ella Que era mulata De rasgos orientales Y Ya han roto A la pareceraba Pero Están en La misma habitación Y tal Y entra Una persona A A ducharse A su habitación Y dice Ha entrado alguien Ha entrado alguien Y dice No, no te preocupes Es que en Francia La gente entra En las habitaciones A ducharse En las habitaciones De otros Era Vallejo Nájera Que era su último amigo Estaba en una pensión Y le dijo No, tú cuando quieras Mira Quédate con esta llave Y cuando te quieras duchar Tú entra Y no pasa nada Y tal Y claro La otra se pone No, no Es que aquí es corriente Aquí entra la gente A ducharse O sea Él era así Él era así Y La gente La gente que le conoció Dicen que era un hombre Con mucho imán Muy 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 atractivo Pero yo creo que El atractivo de él Era la palabra La palabra Y Sobre todo Muy cortés Muy caballero Con las mujeres Muy original Muy original Y luego esto de ¿A dónde vas? Que le dice Ava Voy a contarlo Esto Esta anécdota Me han contado Distintas versiones Yo la versión que he dado Es que él Lo que hace es Ella dice ¿Qué haces? Porque se está vistiendo Después de esa primera noche En el Wellington Dice Me voy a contarlo Y Se muere de la risa Ava Pero lo que sube es Con una botella de whisky Entonces ¿Quiénes lo contaron? ¿Y quiénes contaron la anécdota? Y Luis Miguel ya cayó Y dijo que sí Pero Forma parte de una leyenda Fueron su entorno Sus hermanos Que empezaron a tocarle el pelo Menuda noche Has pasado con Ava ¿Qué tal? Que no sé qué Y dije Pues sabes que le dije Que me voy a contarlo Y tal Y ya ellos Hicieron como eso Dogma de C Dogma de C Pero vamos Que era gracioso Es que él era bromista Ya os digo Si con don Marcelino Con sus hermanos Se tiraban a Marcelino Como si fuera una pelota Y luego le colgaban un pechero Y el pobre don Marcelino Ahí Bajarme de aquí Imaginaros lo que decía Por su boca Bromistas O sea Es que se prestaba En esa época A este tipo de cosas La verdad Y Siempre Pues viviendo Mucha gente A costa suya Mucha Muchísima Y tapando Muchas cosas Que sucedían en la familia En fin Cosas que hay que Hay que leerlo Porque Era muy tremenda ¿Algo más? ¿Os apetece? ¿Alguna curiosidad? ¿No? Bueno pues si queréis Lo que podemos hacer No sé si os apetece Hacer dos fotos O charlar De uno en uno O firmar algún libro Lo que queráis Pero para mí Ha sido un placer Acercaros a dos grandes De verdad Yo tuve la suerte De conocer a Luis Miguel De hacerle Si no la última Entrevista De las últimas Un año antes de morir Y la verdad Es que comprendo Que se enamoraron De él De verdad Era un hombre Que aunque Ya estaba Deteriorado físicamente Pero tenía De verdad Tenía algo muy especial Tenía mucha gracia Mucho imán Conociendo a Miguel Bosé Nos damos cuenta De ese Atractivo Que tienen Los Bosé Y que no sabes que es Pero que lo tienen Y que son originales Son personas Que no son Tienen belleza Que no es normal Que es una belleza Tú ves a Paola Y dices Es que tiene algo Es elegante Es alta Larguirucha Como su padre Y tienen algo Que son Atractivos ¿Y se casan Al final con Rosario Primera que diga? No se casan Se casan por lo civil Pero él quería casarse Por la iglesia Pero Lucía le decía A los que Abogados Que llamaban Y le decía Que me llame el torero Si él quiere Que yo le dé La separación Que me llame Pero la otra Quería casarse Era una religiosa Quería casarse Por la iglesia Y no Nunca Nunca Se casó por la iglesia Porque No les O sea Ella nunca jamás Quiso acceder A Me imagino Que tendría que ir Al tribunal de la rota Y ya no Fue la mujer Que vivió con él En los últimos Los últimos años De su vida Los vivió con Rosario Antes con Pilia Bravo ¿Y la sobrina Vivió? No Murió Murió de cáncer Ese fue también Un gran amor De ella Bueno Es que él La sobrina Sale aquí Porque vive con ellos Y Luis Miguel La va moldeando Y la va forjando Pues una señorita La da a los mejores colegios La manda a Francia La manda a Inglaterra Al final Mariví Hablaba inglés Francés Alemán ¿Y era hija de quién Mariví? Era hija De la hermana Del padre O sea Era hija De una tía Que se llamaba Macaria Pero ella decía Que se llamaba Ana Cualquiera dice Que te llaman Macaria Claro En aquella época No te podías quitar el nombre Pero Dijo que se llamaba En la confirmación Se cambió el nombre Porque la abuela bicicleta Ponía el nombre del santoral Si era Macaria Era Macaria Ese día Y nada Ella era En fin Mariví Era una mujer Fijaros si era de La hizo Luis Miguel Tan sin miedo Que los dos Eran muy cazadores Tú que eres cazador Y Y entonces Llegó un momento Que lo cazaron todo 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 lo que os podáis imaginar Lo cazaron Y entonces ya ¿Qué les podía dar Adrenalina? Pues se ponían En mitad de la plaza Y decían Que salga Un toro A lo mejor Que ya tenía muchos años Esperaban Hasta Hasta que estaba cerca Para darle un tiro certero Arriesgaban a que el toro Les embistiera Entonces esperaban Sentados Esperaban 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 Y entonces Se ponía a prueba A Mariví Para decir Y decía Caray Que Que ovarios Tiene esta niña Que espera Hasta el último segundo Y le daba un tiro certero O sea que también A mí es que no Yo no soy cazadora No me gusta la caza Pero comprendo La adrenalina Que sentían ellos Cuando veían que el animal Se acercaba Se acercaba No disparaban No disparaban Y en el último momento Sí Entonces bueno Era Este libro Recuerda también un poco A la escopeta nacional Es ese ambiente De la escopeta nacional Si habéis visto La película Porque es que En esa época Se cazaba muchísimo Y todo se arreglaba Cazando Pero vamos Que me lo he pasado muy bien Y yo creo que si al final Os apetece leerlo Os lo vais a pasar bien Creo que es un retrato De una España muy cercana El año 53 Así que nada Oye muchas gracias Por dedicarme Una tarde de sábado Gracias 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 Gracias